Alegrense por fin los coros de los ángeles. El trido pascual son los tres días más grandes e importantes del año litúrgico y se cuenta cada uno desde la noche precedente, jueves a viernes, viernes a sábado y sábado a domingo. Así el jueves santo se realiza en forma destacada y solemne una vez al año lo que se hace todos los días. La presencia real del Señor en la Eucaristía de nuestros sagrarios es de todos los días. La misa de la cena del Señor. La celebración eucarística del jueves en la tarde es el memorial institucional de la Eucaristía. La última cena da comienzo al viernes y con él al trido pascual. Por eso la celebración del comienzo del viernes es en la tarde del jueves y es el primer paso de toda la dinámica pascual. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama La carta a los corintios es la primera narración escrita de la última cena. Ahí está claro el cambio de la antigua pascua por la nueva en la que el cordero pascual es el mismo Cristo nuestra pascua inmolada. Por eso lo continuamos celebrando cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. El evangelio nos presenta un recuerdo vivo de la última cena el lavatorio de los pies de los apóstoles Yo, el Maestro y Señor ustedes hagan lo mismo Y dicho y hecho el sacerdote procede a lavar los pies a unos cuantos de los presentes en la celebración Signo del servicio y de la entrega Son las dos actitudes que significan el ministerio sacerdotal Pero además de este mensaje de humildad hay una enseñanza sobre el mismo sacerdocio ministerial que Jesús hoy consagra El Jueves Santo no solo es el aniversario de la institución de la Iglesia